Amigos, amigos, gracias Francisco, amigos, Broadway hoy está de fiesta porque aunque sea de manera virtual, esta noche el telón va a subir con la realización de un concierto digital por motivo a este mes de la herencia hispana. ¡Qué maravilla! Verónica Albornoz se encuentra esta mañana en el corazón de Times Square, ya lista para contarnos los detalles de Viva Broadway. Escucha nuestras voces. Mi querida Vero, buenos días, te escuchamos. Muy buenos días, querida familia. Yo me siento fascinada, encantada, llena de energía de saber que esta noche las redes sociales van a explotar porque hoy vamos a tener un concierto relacionado con lo que es la liga de Broadway que va a ayudar a muchísimas personas que están en esta industria del teatro. Y para eso yo también quería invitar a mis queridos amigos. Por supuesto, tú que eres patrocinadora, Andrea Burns, me gustaría que me dijeras de cómo te nació a ti esta iniciativa de crear esto. Bueno, estamos súper emocionados porque Viva Broadway a la larga, el propósito es para crear conciencia del teatro de Broadway en la comunidad latina y celebrar talento latinx y sus contribuciones y también ampliar la representación latina en el teatro a través de toda la industria. Y estamos celebrando eso con este show esta noche. Y bueno, precisamente porque es el mes de la herencia hispana, yo voy a estar bien conectadita a las 7 y 45 de esta noche. Esto va a ser también en Playbill, también como en todas las redes sociales de YouTube, ¿correcto? Sí, playbill.com slash viva. Slash viva. Ahora, ¿quiénes van a ser los invitados? No, tenemos una line-up increíble. Tenemos a Antonio Bandera, a Thalia, Chita Rivela, Lin Manuel, Luis Manuel, Luis Miranda, Rubén Blades. Lo tenemos a Angélica Vale, Jaime Camil. Va a explotar, va a explotar la televisión. Mi querido amigo Sergio Trujillo, tú por más eres un coreógrafo ilustre, ya de esto nos encanta que seas orgullo hispano, orgullo colombiano. Y me gustaría saber qué sienten ustedes, de saber que la gente los está apoyando y que no los va a dejar a un lado, a pesar de que las luces estén apagadas aquí en Broadway. Sí, imagínate, para mí la idea surgió exactamente de que quiero levantar los espíritus de la gente latina en este momento, porque imagínate, estamos viviendo en un tiempo que está muy oscuro y todos estamos muy tristes. Sí, es importante que ayudemos a la gente a tener alegría por medio de este concierto, levantar los espíritus con las voces que tenemos en este concierto. Tenemos más de 50 cantantes, actores. Antonio Bandera bailando. Andrea Burns, que es el host y canta una canción lindísima. No, tenemos el original cast de In the Heights, tenemos Anthony Ramos, que va a estar en la película de In the Heights, Melissa Barrera, que también... También Thalía, ¿no? Thalía, ya Thalía. Gloria Estefan. Gloria Estefan. Gloria Estefan. No, 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 va a ser un porciento y es dedicado especialmente a todo el público latino, eso es lo que quería hacer. Pero ven acá, la gente va a empezar a bailar, cantar, y vamos a ver todos los balcones de aquí en la Gran Manzana en rumbo total. Quiero que todo el mundo se levante a bailar y que lo gocen, que lo gocen. Me encantaría saber cuál fue la impresión de esos artistas cuando tú le dijiste, óyeme, vamos a hacer esto. ¿Cuál fue lo primero que dijeron y qué artistas? No, sabes que todos, la mayoría de todos dijeron, sí, ahí estamos. ¿Sabe por qué? También tenemos otra razón porque vamos a recaudar fondos para una organización que se llama Broadway Cares Equity Fights AIDS. Y esta organización está recaudando fondos para todas las organizaciones sociales que ayudan a la gente latina que está afectada por COVID. Y eso es muy importante. Muchísimas gracias, querida familia. Siempre están ahí para entretenernos a nosotros y nosotros vamos a estar ahí para cuando ellos más lo necesitan. Otro de los nombres que les hubiera encantado ver es el nombre de Ricky Martin. Así que Ricky, si nos estás viendo en este momento, únete a la buena causa, por lo menos sintonizando para empezar a bailar y cantar con todos esos artistas increíbles. Desde la Gran Manzana yo me quedo en esta hermosa vista que como siempre, aunque se apaguen las luces, siempre tenemos ese espíritu levantado. Paso a la casita, chicos. Verónica, muchísimas gracias. Felicitaciones también a todas las personas que han hecho este evento posible. Y sí, ojalá ahora a través de toda esta publicidad que de repente le estamos dando para que las personas no solamente vayan a disfrutar, sino que se unan más artistas a este espectáculo. No, está sensacional. Ahí estaremos el día de hoy en La Nochecita. Gracias.